Solo agradecerte, querido compañero, de todos estos años, y en ti, fundamentalmente al pueblo venezolano. Yo no soy yo sin mi circunstancia, y mi circunstancia es un momento de representación de mi pueblo, en esa esquinita importante donde se juntan los grandes ríos, en un momento muy particular de la historia de América Latina, donde, en el marco de un mundo que se estruja y que se globaliza, pero globalización no es igual a integración, ni menos justicia. Siga habiendo, en el mundo globalizado, ganadores y perdedores, y obviamente, un conjunto de intereses empresariales, a veces, que suman mayor PBI que muchas de nuestras naciones en este continente. Nos toca vivir, además, una época donde todo está basado en el crecimiento permanente y basado en un principio, desatar deseos insatisfechos, ciento por ciento, en las grandes masas, para lograr de que la gente sea consumidora, por encima de todas las cosas, y que se esfuerce a lo largo de su vida en consumir lo más posible, y pagar la mayor cantidad de cuotas posible, y así sucesivamente. Y ahí, el rechado de felicidad que nos promete la hermosa civilización a la que pertenecemos. No estoy criticando a otros consumidores, y de esos deseos somos todos. Todos. Lo son los ecologistas, que quieren cuidar el planeta, pero consumen papel como locos, usan automóviles, cambian de computadora cada rato, y así. Esta enfermedad colectiva sobre la cual se cimenta nuestra civilización, nos obliga, obviamente, a multiplicar la riqueza, los recursos y el conocimiento. Pero no está resolviendo los problemas de una humanidad fracturada, que está allí. No hay una América sola, hay varias. Y hay alguna que todavía no ha llegado en la entraña de los Andes, en los socavones minerales, en los olvidados de la tierra, en los que están condenados, en el mundo de las favelas, de las grandes capitales de América Latina. Se ha hecho muchísimo, es mucho más, lo que queda por hacer. Para colmo, este, nuestro tiempo, ya no es sólo el tiempo del capital, de la inversión y de la necesidad de la riqueza para arrancar. Es, además, el que está sometido al tiempo del conocimiento. La liberación, la liberación posible tiene mucho de sembrar conocimiento y cultura en el seno de las grandes masas. Y creo que, en definitiva, la liberación no se regala, se gana. Y ganarla es un duro aprendizaje de las grandes masas. Y como cualquier batalla, es posible ganar y es posible perder. En este trance de la historia, quienes hace 50 años creíamos que el cambio definitivo por la justicia más humana estaba a la vuelta de la esquina, nos equivocamos de punta a punta. Derramos, sembramos, hicimos de Quijote. En lo que me es personal, lo he dicho muchas veces. No pertenezco a ninguna secta con pretensiones de heroicidad. Si me comí 14 años y pico de cana, fue porque me agarraron. No tenía ninguna gana de andar en cana. Son esas cosas inevitables, como las arrugas. Pero, paradójalmente, no sería lo que soy si no hubiera tenido tanto tiempo para galopar hacia adentro. Incluso en la lucha de la soledad por no volverme loco. Tal vez fueron los años aparentemente perdidos en esos calabozos de las unidades militares donde más pensé y donde más terminé aprendiendo. mucho más que en los sutiles años en que pude haber coqueteado con la Universidad de la República. Por eso no creo que haya triunfo definitivo porque no existe derrota definitiva. Lo único que existe es una escalera interminable que vale la pena tratar de subirla y gastar nuestra vida en ese esfuerzo. Hagamos nuestra cuota aparte y otros vendrán que seguirán nuestra obra permanentemente inconclusa. Hace mucho tiempo mucho tanto ayer leíamos los once nombres de orientales que pelearon en Ayacucho inclusive dos generales. Hoy seguramente estarían llamando el canciller al Parlamento por intromisión en los asuntos de otra parte y seguramente ardiría Troya. Realmente que nuestros antepasados tenían un sentido de patria mucho más amplio y de batalla mucho más amplio y resulta que andaban a caballo nosotros andamos en avión tenemos celulares a troche y moche y sin embargo ellos tenían un horizonte mucho más vasto. Artiga un hombre que se sentaba en una cabeza de vaca allá en purificación se le ocurre darle patente a los corsarios para que hostigaran a Portugal y a España por todos los mares del mundo y anduvieron cazando barcos hasta en el Mediterráneo. Sinceramente tenían mucho más imaginación que nosotros. Por eso esa generación de libertadores dejó un gran interrogante que ellos soñaron tácitamente que los nuevos estados emergentes se construirían sobre los límites de los viejos del reinato. No tuvieron suerte. Cada puerto importante terminó construyendo intereses portuarios que terminaron componiendo mal que bien una nación. En realidad hemos construido muchos países la nación está por construirse. Los venezolanos son mis compatriotas los son los colombianos los peruanos ni que hablar los argentinos y tenemos dos lenguas fundamentales y muchas otras olvidadas en la entraña de nuestros pueblos indígenas. hoy que el mundo se globaliza yo sé que hay que tener raíces para atrás pero para tener brotos que vayan para adelante no simplemente para cultivar recuerdo el mundo que viene no tendrá piedad con los débiles y se está agrupando en gigantescas unidades en oriente se están levantando tal vez dos de las unidades más importantes que ha visto la historia del hombre arriba de la tierra latinoamericano ¿qué vamos a hacer? ¿cuál va a ser nuestro peso en la humanidad? negociando atomizados en un montón de repúblicas sin una voz en común sin una posición en común sin la gestación de un espacio en común sin la defensa de una cultura en común sin la posesión del conocimiento y de la ciencia en común sin la investigación no quiero ni pensar cuáles serían las consecuencias de que esta globalización continúe y apriete y nos halle nos encuentre atomizado seremos tan raquíticos venimos a Venezuela entre otras cosas para decirle humildemente al continente y al marco sur que Venezuela tiene que entrar en el marco sur y sabemos sabemos que nuestras divisiones de clase nuestros puntos de vista nuestras contradicciones inevitables ilegítimas y que empezamos por respetar democráticamente haya muchos que puedan tener su punto de vista negativo con el proceso venezolano pero no pueden tener una visión negativa con Venezuela pedazo de nuestra América los gobiernos nos vamos y venimos ganamos y perdemos y somos en definitiva transitorios los únicos permanentes son los pueblos y el pueblo venezolano lo necesitamos dentro del marco sur ¿por qué? porque si no lo hacemos somos unos idiotas además de ser antipatriotas americanos ¿por qué? porque la potencialidad del marco sur es infinita si se suman los recursos de la energía venezolana junto al agua dulce que significan las reservas del sur junto a la pampa argentina los recursos de la amazonia y obviamente la experiencia y los recursos de nuestros pueblos estamos en una etapa crítica por lo enormemente prometedora es gigantesco lo que tenemos por delante que defender no tenemos derecho a estafar el porvenir a las masas que van a nacer de nuestras entrañas esta lucha es para que nuestros hijos sean mejores que nosotros pero necesitan contenido y un contenido superior al que hemos tenido nosotros por eso no son cosas secundarias las que están en juego en estas toneladas de arroz que estamos negociando en estas pequeñas cosas que con espíritu fenicio alguno va a pensar por qué no vendieron más pollo por esto y por lo otro lo que te digo es lo siguiente estos son eslabones elementos peldaños el partido de fondo el partido que va a decidir esto es que dentro de 20 30 años seamos una voz fuerte en el mundo para podernos defender y si no a llorar de ahí